Este domingo también, 3 de mayo, se celebra a su vez la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas. El objetivo, visibilizar la llamada vocacional y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de colaborar con la oración y la aportación económica con todas las vocaciones del mundo. De los casi 3.600 monasterios femeninos que hay alrededor del planeta, cerca de 900 se encuentran en España. Hoy queremos conocerlas y para ello las religiosas dominicanas de Murcia nos abren sus puertas, así que nos vamos con ellas. Vamos a saludar a Sor Isabel, que es la madre superiora del convento de Las Anas. Sor Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, soy Sor María Belén. Sor María Belén, nos han cambiado entonces el orden. Bueno, le queríamos preguntar a ustedes cómo están allí, cómo están de salud, cómo se encuentran en el convento. No sé si, por ejemplo, han podido tener algún problema allí en su comunidad con este virus que nos está atacando a toda la población. Bueno, pues nosotras, gracias a Dios, estamos muy bien. Es verdad que aquí hay seis hermanas, que tienen de 62 a 87 años, mayores, pero nosotras, como empezamos el confinamiento antes, y básicamente nuestra vida es estar confinada porque somos de clausura. Entonces, ni hemos salido, gracias a Dios, al médico, ni tampoco ha entrado gente, con lo cual estamos muy protegidas, bastante. Sabemos que también suelen estar en contacto con personas de fuera, que en ocasiones tienen oportunidad de hablar con ellas. No sé si estas personas les han mostrado esa preocupación especial con la pandemia, si ustedes lo notan. Pues sí, sí que lo hemos notado y además hemos visto un progreso, porque al principio la gente estaba más o menos un poco inquieta. Luego estaba un poco más hecha a la idea y últimamente hemos notado que la gente está ya un poco desesperada. Porque sí que es verdad que hemos procurado estar en contacto con todas esas personas a través de WhatsApp, a través del teléfono, del correo electrónico. Y ya había gente ya que últimamente se desmoronaba llorando, ya no podía más, sobre todo con gente que vive sola, gente que está en soledad. Entonces necesitaban mucho el hablar, el contacto humano, de la voz y todo eso. Y nosotras hemos acompañado todo lo que hemos podido, incluso con estos medios, que ahora tenemos un canal de YouTube, en el que hemos intentado acercarnos a la gente a través de él. Haciendo de participar de todas nuestras oficinas, con todo lo que hemos podido, nuestra eucaristía, la misa, el laude, el dipera, todo lo que hemos podido. Y la gente le ha agradecido muchísimo de que hayan podido rezar con nosotras. Y bueno, que hemos escuchado mucho, pero humanamente todo lo que hemos podido también por acompañar a estas personas. Ustedes siguen participando en la misa y los rezos de vísperas cada día y además compartiéndolo con todo el mundo a través de las redes sociales, de YouTube. Es un modo distinto de estar en contacto con la gente. No sé si les están llegando comentarios desde fuera, dándoles las gracias por estar compartiendo esos momentos. Sí, la gente está muy agradecida, que se sienten como si estuvieran con nosotras en la capilla. Y nosotros, es verdad que era una cara que teníamos un poco en discurso, pero la gente nos lo estaba pidiendo. Querían participar con nosotras, querían ver a la Virgen del Rosario. Y a partir de ahí, pues nos lanzamos, empezamos con un rosario por la pandemia. Y ya seguimos transmitiendo todo lo que podemos para que la gente esté más unida al Señor, sobre todo a nosotras, pero sobre todo al Señor. Bueno, a nosotros este coronavirus nos ha pillado con un estado de alarma que nos ha obligado a estar confinados. No estamos acostumbrados a esta nueva forma de estar conviviendo con los nuestros tantas horas dentro de casa. Ustedes están habituadas a esa vida en clausura. No sé si podrían compartir a lo mejor con nuestros espectadores, con nosotros mismos, algunas recomendaciones para hacer que esta vida en la que pasamos tantas horas en casa no se nos haga tan pesada y no terminamos, porque no terminamos de acostumbrarnos, claro. Pues sí, que tenemos algunos consejos que dar. Nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? A estar confinadas. Pero a las personas, pues, sobre todo es tener una vida muy organizada, muy disciplinada, de hacerse un horario. También mucha paciencia, ¿no? En la convivencia. Y, bueno, es muy importante sentirse, no sé, como parte de una misión que tenemos entre todos, que uno está en primera línea y lo estamos detrás, ¿no? En casa. Y saber que todo esto lo tenemos que llevar entre todos, para poder combatir esta batalla contra el coronavirus. Sor María Belén, me dicen que también tenemos a su lado a Sor Isabel, ¿no? Que podemos hablar con ella. Exactamente. Sí, muy bien. Se queda ya con vosotros. Vamos a saludarla. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Le estaba preguntando a Sor María Belén por esos consejos para los que estamos confinados y no estábamos acostumbrados a lo que significa estar en nuestra casa. No sé qué consejos también nos podría dar usted para tratar de pasar tantas horas en casa, aunque mañana ya podremos salir un ratito, pero bueno, para saber cómo llevarlo mejor. Pues, como ha dicho ella, lo primero hay que ponerse un horario. La disciplina es muy importante, aunque nos parezca que no. Entonces, si uno se pone un horario, pues parece que el día lo va llenando de cosas y también intentar disfrutar de cada cosa que se hace. O sea, no estar haciendo una cosa y pensando lo que voy a hacer después, lo que tengo que hacer. No, no, no. Ir disfrutando en cada momento. Entonces, hacernos como muy presentes de las cosas que estamos haciendo y ser conscientes porque así podremos disfrutar de las cosas. Y otra cosa también que yo aconsejo, por supuesto, hay que rezar, además de hacer todas las cosas del día. Y también que cada persona, pues, dedique un rato del día a estar con ella misma. Porque la sociedad en la que teníamos hasta hace un mes, pues el ruido, la brisa, nos hacía un poco olvidarnos hasta de nosotros mismos. Entonces, bueno, yo aconsejo a las personas que estén con ellas mismas, que escuchen su corazón, escuchen sus deseos, reconozcan también sus heridas, las cosas que les preocupan. Y todo eso se lo presenten al Señor para que el Señor les vaya ayudando a dar respuesta. Porque esos anhelos profundos que el hombre lleva dentro se los pone Dios. De Dios es el querer y es el obrar. Y muchas veces, con la prisa y el ruido, lo que menos escuchamos es al Señor. Bueno, quería hacerle una última pregunta y es que este domingo la Iglesia celebra la jornada por las vocaciones. Un tiempo especial, ¿no?, para pedir por las vocaciones a la vida religiosa. ¿Son tiempos difíciles para estas vocaciones? Pues sí. Pues lo mismo que estaba diciendo anteriormente, tanto ruido, tantas cosas que ofrece la sociedad, pues hace que la persona, pues, viva, pues eso, alejada de su propio corazón, alejada de sus propios deseos, muchas veces alejada también de Dios. Y entonces, pues, el Señor sigue llamando porque al Señor es el primero que le interesa que esta empresa salga adelante. O sea, porque esta empresa es suya y es el primero que tiene interés de que salga adelante. Pero en nuestra libertad, que ahí está la dignidad de toda persona humana, en el hecho de poder elegir y dar una respuesta, pues en nuestra libertad a veces, pues, eso es lo que falla por parte de la persona, por lo que estaba diciendo antes, ¿no?, por las prisas, el ruido, porque, bueno, la inmediatez también es la que se vive. Hoy en día todo tiene que ser de un momento para otro y entonces, pues, también un compromiso, pues, da miedo y la vida en clausura, la vida sacerdotal exige un compromiso de por vida. Entonces, también lo vemos la gente a la hora de casarse porque el matrimonio también es una vocación y también, pues, en nuestra iglesia, por ejemplo, que se celebra mucho matrimonio, también hemos visto en estos últimos años como también ha habido menos celebraciones de matrimonio y nos vamos enterando, pues, de más personas que se van a vivir juntas y todo siempre por el miedo al compromiso. Pero ese miedo al compromiso es también por eso mismo, porque si uno vive desde uno mismo, pues, le da miedo todo, entonces, tiene uno que vivir desde el Señor y confiar en Él y lo que hoy puede ser, también puede ser mañana, pero la cultura en la que vivimos hoy en día también del usar y tirar, o sea, compramos cosas que a los cuatro días ya no nos sirven. Pues eso, sin darnos cuenta, todas esas cosas humanas las llevamos también luego al plano espiritual y al plano también, pues, de las relaciones también humanas, ¿no? Entonces, claro, estamos en una cultura de todo rápido, lo que sirve hoy no sirve ya para mañana, las cosas se rompen enseguida y hay que comprar otras, pues, al final nos metemos en ese frenesí y queremos que sea todo igual, ¿no? O sea, hoy tengo una pareja y mañana tengo otra. Y la vida religiosa en sí, pues, da más miedo, ¿no? Porque es un compromiso como más de por vida, entonces, bueno, igual que el matrimonio de por vida, pero que todo lo que suena a compromiso da un poco de miedo. Sor Isabel, María Madre Superiora del Convento de las Anas, muchísimas gracias por atendernos. Yo ahora ya no soy la superiora, ya no soy la superiora. Era la otra vez que nos pidieron la colaboración para el programa. Igualmente, muchísimas gracias por atendernos. Y quiero decir una última cosa. ¿Puedo? Por supuesto. Pues, mire, yo desde aquí quiero dar una llamada a toda la gente que nos vea a que seamos responsables. O sea, esta situación que estamos viviendo está siendo muy dolorosa, sobre todo por toda la gente que ha muerto, porque el tema económico sabe muchas veces que hemos salido capaces de salir, pero las personas que han fallecido, esas ya no van a volver a estar a nuestro lado. Entonces, una cosa que ha supuesto tantísimo sufrimiento durante todo este tiempo, a las nueve de la noche, todo el mundo de acuerdo, las famosas cacerolas, como en protesta, porque no nos estaba gustando cómo se estaba gestionando. Pues, ahora se nos ha hecho una invitación a todos los ciudadanos a la hora de salir a la calle. Entonces, bueno, pues ya que no nos ha gustado, que nos ha parecido, o hemos pensado que no han sido responsables los de arriba, o sea, a ver si los de abajo, damos un ejemplo de civismo y nos portamos bien y nos volvemos atrás, porque es un peligro también que está inminente y mucha gente lo está sufriendo de pensar, bueno, nos ponemos adelante, pero a lo mejor retrocedemos tres semanas. Entonces, bueno, pues yo quiero hacer desde aquí una llamada a ser solidarios con los demás, a ser cínicos y ya que nos permiten salir, pues vamos a salir como Dios manda, con nuestra mascarilla y nuestros guantes y guardando las distancias. Perfecto. Sor Isabel, María, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.